Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar otros tres personajes de pepinadas y van a ser tres superhéroes de la liga de pepinos. Pepi Marino, Peplop y Peptlonic. Recuerden que si quieren aprender más personajes de nuestra tira cómica, hay muchos videos en nuestro canal. Vamos a empezar con Pepi Marino, que su poder es poder nadar a grandes velocidades y manipular el agua. Para este pepino vamos a empezar de la misma manera que normalmente lo hacemos con los ojos, que van a ser dos círculos pegados del mismo tamaño. Dentro va a tener unas pupilas diferentes que van a ser dos círculos, así como ven en la pantalla. Un círculo más grande y luego uno más chico adentro del ojo. Y después le vamos a poner unos párpados como si estuviera enojado o concentrado. Después viene la parte de la antifaz, que es la parte más importante de Pepi Marino. Van a ser estas dos líneas curvas que se juntan en el centro como si fuera en la parte de la nariz. Y después lo completamos con esta línea curva por arriba de los ojos. En el centro de esta figura va a ir una línea que va a partir el antifaz a la mitad. Después vamos a sacar la frente, pero aquí vamos a tener que detenernos a la mitad de la frente porque va a ir como la aleta de la parte de arriba. Completamos la otra parte de la frente dejando el hueco y después hacemos la aleta. De esta manera con una línea curva hacia arriba y después la cerramos. Después vamos a pasar a hacer lo que sería el cuerpo. Este es un óvalo hacia abajo como ya lo sabemos hacer. Y vamos a poner las líneas de pepino normales, líneas onduladas hacia abajo, tanto en la frente como en el cuerpo. Después pasamos a hacer lo que sería la nariz. Esta es una como nariz de reptil, de anfibio, en esta forma triangular. Y le ponemos unas branquias, que son estas tres líneas de cada uno de los lados. Una boca sonriente, picarona. Y ahora sí ya solo nos queda hacer brazos y piernas. Para los brazos vamos a hacer de la misma manera los dos, que van a hacer como hacia abajo en puño, como si estuviera tal cual concentrado. De esta manera que están viendo en el video. Hacemos los dos brazos de la misma manera, también las manos igual. Y pasamos a hacer lo que serían los pies. Que aquí cambia el personaje de Pepi Marino porque tiene unos pies como de aleta. Que se van a hacer de esta manera, como están viendo en el video. Primero una línea, después dos olas y cerramos el pie. Ya con eso queda dibujado nuestro personaje Pepi Marino. Ahora vamos a dibujar a Peplop, que tal cual su poder es ser indestructible. Este es un pepino más fácil de dibujar y porque es realmente muy básico. Van a ser los mismos ojos que van a ser dos círculos pegados del mismo tamaño. Y aquí vamos a continuar haciendo la forma de la frente y del cuerpo. Porque la diferencia de peplop es que su cuerpo y su frente son muy grandes. Todo en peplop es enorme. Entonces tenemos que hacer esta frente como voluminosa y también el cuerpo como que muy ancho, como se ve aquí en el dibujo. Después le vamos a poner las pupilas que se nos habían olvidado y también unos párpados enojados. Este personaje es muy enojón o muy corajudo. Vamos a poner las líneas de pepino normales en la frente y también en el cuerpo. Como ya sabemos hacerlo, líneas onduladas hacia abajo. Después vamos a pasar a hacer lo que sería la boca. Una boca enojada. Como les digo, este personaje es muy corajudo, muy enojón. Y hay que ponerle al cuerpo unos detalles como si fuera tipo de roca. Estos detalles de rugosidad. Muy importante porque le dan la personalidad peplop de que es indestructible. Estos detalles rugosos. Le pueden poner tanto como ustedes quieran. Lo importante es que se vea rugoso. Después vamos a pasar a hacer lo que serían los brazos y las piernas. Para los brazos tenemos que hacer brazos muy musculosos, muy grandes. Les digo, todas las partes de peplop tienen que ser muy voluminosas. Aquí vamos a poner una mano diferente porque va a ser una mano como hacia arriba, así en tensión, como la ven aquí en pantalla. Y después la otra va a ser hacia abajo, ¿no? Para que vieran como las dos posiciones del brazo de peplop. Siempre muy grueso, muy grueso como les digo. De esta manera que están viendo en pantalla. Ya con los brazos listos vamos a pasar a hacer las piernas de la misma manera que hicimos los brazos, gruesos y musculosos, ¿no? De esta manera que están viendo. Vamos a poner un tenis que tiene una forma peculiar el tenis de peplop porque es como una ondulación hacia arriba y después baja en pico, así como se ve. Y cerramos con detalles de los músculos en las piernas para terminar de dibujar a nuestro personaje peplop. Ya por último vamos a dibujar a Peptlonic, ¿no? Que su poder es manipular aparatos electrónicos. Muy moderno este personaje de Super Pepinos. Para este personaje vamos a empezar con los ojos, dos círculos del mismo tamaño pegados, pero este personaje tiene lentes, ¿no? Entonces vamos a hacer una segunda línea del mismo por dentro del ojo. Ponemos las pupilas que van a estar en el centro y después hacemos la frente que va a ser como una frente bombacha que se abre hacia arriba, ¿no? Para el cuerpo vamos a bajar dos líneas paralelas y ponemos la nariz. Vamos a poner las líneas de pepino para poder cerrar luego el cuerpo de esta manera. Y como les digo ponemos una boca, pero como les digo vamos a poner este cierre del cuerpo que va a ser como un tubo para complementar el traje de Peptlonic, ¿no? Le ponemos los detalles y ya después bajamos lo que sería como la vestimenta que es este círculo hacia abajo. Así ya queda la estructura de nuestro personaje Peptlonic. Vamos a hacer ahora brazos, piernas y le vamos a tener que poner una capa también, pero para los brazos vamos a poner estas manos en puño hacia arriba, ¿no? Como las van a ver aquí en el vídeo. Simplemente van a hacer unas manos en puño levantadas como si estuviera haciendo aspavientos, ¿no? Como si estuviera haciendo este tal cual movimientos de puño hacia arriba. Este brazo no me quedó tan bien, se extendió un poquito, pero es un poco imitar el brazo del otro lado, ¿no? Aquí sí me falló un poco el dibujo. Después de los brazos pasamos a hacer la capa que les menciono. Va a ser una capa normal de esta manera que va a estar como volando en la parte de atrás. Tiene unos detalles la capa, pero eso lo vamos a poner con color. Y después ya pasamos a hacer las piernas y los pies, que van a ser muy normales, ¿no? Piernas hacia abajo y los pies en esta forma puntiaguda con curva. Ahora para el color de Pepi Marino vamos a necesitar dos verdes, dos azules, un naranja y un negro, ¿no? Vamos a empezar con lo que sería el naranja. Este color va a ir en las pupilas de los ojos y también va a ir en los guantes de Pepi Marino. Después vamos a pasar al azul fuerte que va a ir en la parte de abajo del antifaz y en las aletas de los pies. Y el azul bajito va a ir en la parte de arriba del antifaz y en la aleta superior de Pepi Marino. Después vamos a pasar al verde bajito, que es como un verde menta. Va a ir en la parte lateral del cuerpo de Pepi Marino y en el centro del cuerpo va a ir el verde oscuro, ¿no? Ya solo complementamos también con el verde oscuro en los párpados y después el negro para nariz, brazos y piernas. Con eso ya queda coloreado nuestro personaje Pepi Marino. Para colorear a Pepi Marino solo necesitamos dos grises, uno más oscuro que otro y el negro, ¿no? Vamos a comenzar con el gris oscuro en la franja del centro de Pepi Marino y también en los párpados. Después el gris claro va a ir en las franjas laterales y en los zapatos de Pepi. Y ya solo terminamos con lo que sería el negro para brazos, piernas y boca. Muy sencillo de dibujar y de colorear nuestro personaje Pepi Marino. Y por último para colorear a Pepi Marino vamos a necesitar dos verdes, un morado, un azul, un gris y el negro, ¿no? Vamos a comenzar con lo que sería el gris en el detalle del traje de Peptlonic y después el morado iría en el traje y también en los zapatos. El verde más oscuro va a ir en las franjas laterales del cuerpo y el verde claro en la franja central. Se me olvidó aquí poner el gris en los anteojos, también lo vamos a colocar y después vamos a poner los detalles en azul en la capa. Estos son detalles lineales como geométricos que va a llevar la capa de esta manera para que le dé más estilo y personalidad al personaje Peptlonic. Y ya para cerrar solo colocamos el negro en brazos y piernas como ya sabemos. Así se colorea a Peptlonic. Y listo, ya sabemos dibujar tres personajes más de pepinadas y con este son 14 tutoriales con tres dibujos cada uno. Entonces ya tenemos bastantes, bastantes personajes de pepinadas por dibujar. Ve a ver los vídeos en el canal. Y también si te gustó este vídeo recuerda compartirlo, darle like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo vídeo.